100 mililitros de agua en cada, vamos, ahí lo estoy embarrando, lo estoy haciendo ya solito. Voy a poner, es que me vi como el campeón de boxeo, ¿no? Es típico cuando los entrevistan. Oiga, ¿cómo estuvo la pelea? No, nos preparamos muy bien, peleamos muy fuerte. Bueno, suele ganar otro montonero, ¿no? Siempre hablan en plural, como políticos. Estamos trabajando. En ese caso estamos trabajando de manera diferente, ahorita yo les estoy mostrando algo que ustedes pueden hacer en casa, en su laboratorio perfectamente equipado que tienen todos ustedes en el baño. Recordemos que el menisco tiene que estar, ahí está, ahí está. El menisco está en la línea. Le voy a botar un poco de agua porque si no, no va a salir a la línea. Medí 100 mililitros, le voy a dejar 90 nada más. Y es que le voy a quitar 10, a ver si... ¡Ay, casi! ¡Casi! Fueron 4 mililitros, 89 mililitros. Ahí está. Y ahora me quedó al revés. Me sobró agua. Ahora me sobró un mililitro. Vamos a darle un mililitro de agua. Eso fue un mililitro. Como ven, hoy en día tantos años me marqué y no sabía cómo veía el abanico. Ahí está. Traigo aquí dos quices. Dos quices. Uno de los que me gusta usar en clase, otro de los que me gusta usar para otras cosas. A algunos profesores les gustan estos porque dicen, es que no mancha, no infucia. Entonces, no se me sucian las manos. En cambio, a estos cuando los usamos, algunos salen y preguntan, oiga, necesito que... Venga, venga, venga. Es que necesito que venga a arreglarme la pared de mi casa. ¿Por qué? No es usted Y0, no soy profesor. No, no sale como Y0 de clase. Pero son los que me formar. Voy a poner aquí Y es igual a N más X más B. Contra Y es igual a X. Es lo que me chocan estos. Pero por otro lado, ¿cuál es la diferencia? Para decir todos ustedes, es mejor este. Son corrientes. No, no, no son corrientes. Son X. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Este escribió esta línea de acá. Y este escribió esta ecuación de acá. Dije esta línea. ¿Sí es una línea? ¿Sí es una línea? Es una ecuación de una recta. Entonces, veía ahí una línea. ¿Eh? Chiste matemático. Bueno. ¿Cómo decían los antiguos? Digo, cuando escribían a mano. Te mando estas líneas. Y una serie de ecuaciones. ¿Qué diferencia hay entre estos dos X? ¿Serán iguales? ¿Ocuparán el mismo volumen? Una forma de determinar el volumen es midiéndolos. Midiendo sus dimensiones. ¿Qué forma tienen estos? Forma simplificada. ¿Cuál es la forma simplificada de un X? ¿Es un? Un cilindro. ¿Sí recuerdan la ecuación para calcular el volumen de un cilindro? No. ¿No? Esto hasta un niño de 5 años no sabe. Pero como no hay aquí ningún niño de 5 años, no va a tener que ser ustedes. Si no, vayan a la escuela de aquí juntos a traerse un niño. Para que les ayude con su tarea. A ver. Es largo. Largo, largo. Llamó usted. No han llegado a ver esa película vieja. Y la serie está llamada vieja. Que los locos amos. Este es un cilindro que mide... Este es un Vernier. Un Vernier sigue para medir... Loquitudes. Este mide... 7.6 centímetros. 7.6 centímetros. Apunten. 7.6 centímetros. De hecho, puedo medir hasta... Centésimas de milímetros. Centésimas de milímetros. O, si lo medimos en metros, serían... Cuánto. Este X mide, entonces... Está roto. Vamos a usar el... Marca bien. Longitud. Igual a... 0.076... 0.076... Son decímetros, centímetros, milímetros... Puedo medir décimas de milímetro... O, diez milésimas de metro. Con este instrumento métrico, llamado Vernier. El siguiente es... 5... Metros. Bien. ¿Cómo mido... Ya me di una longitud. El largo, vamos a decir. Ahora mido el ancho. El ancho sería... Dado que es un centímetro... Un centímetro. Un cilindro. Dado que es un cilindro... Lo mido así. Lo tengo que hacer medir aquí en el extremo de la boca de Vernier. Y mide... Ah, caray. Exactamente nueve milímetros. Como una vez hace... Ya saben, si alguien lo mataba a un nojizazo, fue una media milímetros. Casi muero yo. Disparo a media milímetros. Muerto de primaria. Un jizazo del profesor. Ufa, sabe. Eran métodos didácticos avanzados. No. N1. N2. Es 0.0... 0.090... Métodos. Métodos. Porque debo indicar hasta el último dígito que estoy midiendo con el instrumento con el que estoy midiendo. Eso es regla. No, esto se ve bien. Una regla. Bueno, es una regla de regulación. ¿Cuál es la incertidumbre aquí? Más menos... Más menos... Más menos uno. No, está. Miren, miren más o menos esto. Más menos un mero. Más menos 0.0001. 1, 2, 3, el cuarto decimal. Métodos. Aunque nos dé flojera, tenemos que ponerle todo ese montón de ceros. Ya si alguno nos recuerda la boleta de la primaria, es otro asunto. 0.0001 metros. ¿Está bien? Pero en sí, este gis no es un poliedro. No es un cuerpo de varias caras. A este sí no lo pueden engañar. Tienen pocas que le vean. Nada más dos. Uno, dos. Ok. En cambio, pobre dado, le pueden ver hasta seis caras. Y además pone cada cifra. ¿Puedo estar en el de uno? Ok. Como no es un poliedro, es un cilindro, ¿cómo calculo yo la tercera dimensión para poder determinar su volumen? Aquí tengo dos dimensiones. Largo y ancho. ¿Mandamos a alguien por un niño aquí a la primaria? ¿Cuándo me desigual a pip por radio cuadrado? ¿Por qué pip por radio cuadrado? Porque se necesita sacar la base. La base del cilindro. Porque no es dos pi. A ver, un pi, dos pi, ¿quién da más pi? Dos pi a la una, dos pi a la dos. Vendida dos pi a la joven. Ah, no, eso basta. Porque las caras del cilindro son círculos. Son superficies o áreas circulares. Entonces necesitamos la ecuación que nos define un círculo. Un círculo. No un triángulo ni un cubo. Ni un cubo. Un cuadrado. Tres serían. ¿Por qué dos pi en cilindro? Ahora podemos hacer pi por radio cuadrado por dos. Vayamos razonando. Tenemos una superficie que dé a... Fíjense, si atraso aquí en la línea... Ay, bueno, no, no, no. Paz. Más rápido. Y lo desenvuelvo, ¿qué tengo? Imaginen que está envuelto como se fuera. ¿Eh? Un retángulo. Una superficie rectangular. Bidimensional. Paz, paz. Un área. El área es este por esto. ¿Sí? Pero tengo aquí un círculo. Entonces, debo considerar el factor pi. ¿Bien? Ahora, definamos entonces el área del círculo que es pi por r cuadrado de una vez. Esto ya nos considera entonces la longitud del perímetro del círculo. Que sería eso que le digo si estuviera envuelto detrás de una línea, lo corto, lo desenvuelvo y me sale el rectángulo. Entonces, pi por radio cuadrado. ¿Cuál es el diámetro, dijimos? Ah, bueno, el radio. Puede ser... Necesitamos dividir el diámetro. Con este instrumento mido el diámetro. Entonces, lo divido entre dos. ¿Cuánto dije que mido el diámetro? 0.09. 0.09. Entonces, el radio R es igual a L2 entre 2. ¿Y esto cuánto va? 0.04. No, al revés. Lo faltó un cero. 0.045. Más, menos, metros. ¿Qué vamos a ponerle? Metros. Aquí estamos recordando que aquí tenemos que el rectángulo de B. Más, menos. ¿Bien? 0.0045 metros. Entonces, el volumen finalmente, el volumen de un cilindro sería... 2, como decías, que multiplica a pi, que multiplica a R cuadrada. No tiene caso ponerle paréntesis. Ya sabemos que se multiplica... Si tenemos aquí este componente al multiplicado por 2, quedan los factores quedan de esa manera. ¿Por qué más? ¿Por la longitud? Por L1. Uno, en este caso, que es la longitud. ¿Cuánto nos da este resultado? Si quieren, háganlo con los dedos, o con la calculadora, con el abajo, con las piedritas, dependiendo de acuerdo que sea el sistema, la herramienta de ayuda matemática que traigan. ¿Cuánto nos da aquí? Por cierto, si el volumen se define como lado por lado por lado, o lado al cubo, y el sistema métrico, la longitud, se define en metros, metro por metro por metro, esto ya resonó a la intersección acá en Pantitlán, donde son tres líneas, tres metros. O no, sería metro al cubo. ¿A dónde vas? Voy a la estación metro al cubo. Metro cúbico sería la unidad del volumen. ¿Bien?